La Comisión Federal de Electricidad 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 del Partido Revolucionario Institucional. Dijo que es momento de abrir las puertas a una reforma integral del partido y por ello anunció que impulsará las modificaciones necesarias que pasen por las ideas, las propuestas, la estructura, la organización y la relación del partido con la sociedad y con los actores políticos. También aseguró que con esta reforma lograrán ser una dura oposición. No vamos a ocultar que el partido se encuentra en la posición más compleja que hemos tenido en nuestra historia. Tampoco negaremos que el partido ha perdido terreno, apoyo popular y cargos de representación. Para un partido con el prestigio, la casta y el gen ganador como el nuestro, la posición en la que hoy estamos debería ser inadmisible. Sin embargo, no podemos ni debemos sucumbir ante el fatalismo, ni a los ataques ni a los malos augurios de quienes por años han deseado ver al PRI tocar fondo y el abismo. Ante esto, exdirigentes del PRI como Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Colwell y Enrique Ochoa Reza, calificaron la reelección de Alito Moreno como un atraco y consumación de una farsa que termina, dijeron, por secuestrar al partido político por intereses personales. Y así explicaron que por primera vez en la historia del PRI, su líder nacional se reelige a puerta cerrada, sin propuestas, debate o proyecto a futuro. También acusaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ser permisivo ante Moreno Cárdenas. Otro de los críticos a la reelección de Alejandro Moreno al frente del PRI es el senador electo Maleofabio Beltrones, quien ya fue expulsado de la bancada tricolor que entrará en funciones a partir del 1 de septiembre. La bancada priista tomó la decisión bajo el argumento de que las acciones de Beltrones han atentado de manera significativa contra la unidad del partido. De esta manera, le abren la puerta y le sugieren que se integre a cualquier otro grupo político en el Senado. La bancada tricolor también eligió a Manuel Añorbe como su coordinador para la legislatura, que iniciará en poco más de 15 días. También le cuento que ayer el movimiento conocido como La Marea Rosa, encabezado por el empresario Claudio X. González, se manifestó frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral contra la designación de plurinominales. Ahí anunciaron una batalla jurídica para evitar lo que ellos consideran la sobrerepresentación de Morena y aliados. El mítin que contó con escasa afluencia tuvo como oradora a la excandidata presidencial del PRI, del PAN y del PRD, Xochitl Gálvez, quien fue abuchada por algunos participantes que incluso la tacharon de traidora. Y miren, una más del Poder Judicial le cuento que a poco más de tres años de la detención del exgobernador de Puebla, Mario Marín, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho, el exmandatario abandonó el penal del altiplano gracias a que la jueza Angélica Carmen Nortuño Suárez, adscrita al juzgado segundo de distrito en el estado de Quintana Roo, le cambió las medidas cautelares al considerar que no ameritaba prisión preventiva y que la prisión domiciliaria era suficiente, pues sostiene que Marín no representa un riesgo para la periodista o para la procuración de la justicia. El cuerpo legal de Lidia Cacho ya ha manifestado su rechazo a la medida, pues advierten que el gobernador puede darse a la fuga, por lo que ya preparan un recurso de revisión para revertir la decisión de la jueza. En su cuenta de X, Cacho lamentó que Ortuño haya retirado el desfuerzo de 15 años contra el llamado Gobern precioso, acusado de tortura y de estar involucrado en una trama de explotación infantil. Sobre este caso, tanto el presidente López Obrador como la presidente electa Claudia Sheinbaum calificaron de sabadaso la decisión de la jueza Ortuño de cambiar la medida cautelar que permitió al exgobernador de Puebla salir de prisión. Ambos coincidieron en que este es un ejemplo más de por qué es urgente y necesaria la reforma al Poder Judicial.